Pato, bingo, los cambas que viven en el mundo Camba es aquel que por las noches se pone a soñar Bajo la luna la noche de abril y en su bohemia se pone a cantar Camba es aquel que da la mano sincera y leal Que lo da todo por una amistad, ley del cruceño es la hospitalidad Aquel que sale de su terruño y entre las alborgas le va la ilusión Entre la aurora, el sudor y el surco se va forjando su gran paititi Camba, yo soy así Aquel que ama, aquel que ríe, aquel que sueña, aquel que vibra Aquel que quiere ver a su gente feliz, aquel que sufre por vos Soy un canba enamorado de su terruño y su poblau Soy un canba enamorado de su terruño y su poblau Camba es aquel que lleva al tema su raza y su ser Que da la vida si hay que defender su tierra linda, su bella mujer Camba es aquel que siempre vuelve a su pueblo natal Que aunque esté lejos en otro lugar, grita su sangre morena al cantar Aquel que sale de su terruño y entre las alborgas lleva la ilusión Entre la aurora, el sudor y el surco se va forjando su gran paititi Camba, yo soy así Aquel que ama, aquel que ríe, aquel que sueña, aquel que vibra Aquel que quiere ver a su gente feliz, aquel que sufre por vos Soy un canba enamorado de su terruño y su poblau Soy un canba enamorado de su terruño y su poblau Que sea y su liebeflo discurso Yo soy un canba enamorado de su terruño y su tarifa Aquel que ama, aquel que hace inexpercita Caral de su terruño y su plama